Nosotros ahora estamos en la dirección de hidrografía y navegación porque queremos conocer acerca de estos oleajes que ha preocupado aquí a los vecinos del Callao. Y para saber cuántos días más estaríamos viendo estos oleajes fuertes, vamos a conversar ahora con el comandante Morote para que nos dé esa información y nos explique los cuadros que tenemos. Aquí estamos en vivo por el Latina. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en la dirección de hidrografía y navegación. Y les voy a presentar a continuación un modelo numérico de olas que nos ha permitido nosotros desde la semana pasada monitorear un evento que está ocurriendo en el Pacífico Norte y que está golpeando las costas de Estados Unidos. Eso se debe a una serie de tormentas que tienen una característica de bomba ciclogénica. Es decir, son tormentas cargadas de mucha precipitación, de vientos fuertes y de alturas de olas considerables. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si bien eso está en el Pacífico Norte y de hecho hay una emergencia meteorológica en Estados Unidos, esto está llegando a nuestras costas. Está aconteciendo un oleaje de ligera, moderada intensidad y el día de hoy es el día central. La dirección de hidrografía y navegación informó desde el día sábado la llegada de este oleaje a partir del día de ayer. Y ya se ha visto visible y es bastante notorio. Podemos apreciar en este otro modelo cómo es que va arribando el tren de olas de estas tormentas que están ocurriendo en el Pacífico Norte. Principalmente la zona más afectada obviamente es la zona norte del país, que comprende entre Tumbes a Trujillo. Y la zona centro que comprende desde Trujillo hasta el Callao. Los colores también valen. Sí, claro. Como podemos observar la paleta de colores, es un oleaje de fuerte propagación y va a llegar a tener una condición de moderada intensidad. Moderada intensidad significa que el oleaje va a tener el doble de altura promedio de las condiciones. ¿Cuál es la duración de este oleaje? Se estima que este oleaje esté culminando entre el día sábado y domingo. Sin embargo, es importante mencionar que hemos visto en los modelos que este es un tren de tormentas que está llegando a Estados Unidos. Es decir, se pronostica y espera que la próxima semana llegue nuevamente un tren de olas provenientes de otra tormenta que está golpeando a los Estados Unidos. ¿Es importante recomendarle a toda la población que realiza actividades en el borde costero? Principalmente sabemos que estamos en el verano, donde hay muchas actividades recreativas que se limiten a ingresar al mar. Sé que esto es muy beneficioso para principalmente los surfistas, pero tiene mucho riesgo porque es un oleaje que tiene mucha fuerza. La fuerza proviene de tormentas que son excepcionales y están en todas las noticias de Estados Unidos. Y también sé que obviamente los pobladores que realizan actividades asociadas al índole laboral, como la pesca, tienen que ser limitadas. De hecho, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas está limitando todo tipo de actividad en el ámbito marítimo. Y que eso obviamente también genera que los buques mercantes no puedan ingresar ni salir de puerto. Te escuchamos, Ebrina. Trice, así como se está limitando la actividad de los barcos, de las embarcaciones, ¿se va a proponer plantear un cierre de playas por parte de la Marina mientras dure este olaje? Considerando justamente el verano, además, que es una temporada donde la gente se vuelca a las playas. Sí, a nivel de institución, nosotros tenemos la responsabilidad de brindar la información de cómo están las condiciones y poder extender, maximizar esta información para que todas las autoridades, los gobiernos regionales y locales tomen las medidas, principalmente lo que corresponde a las playas. Las jurisdicciones que le competen a la institución están orientadas a las actividades que se dan en el ámbito marítimo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya eso decala una responsabilidad local de hacer una evaluación. Es importante mencionar que esos olajes son diferentes de los que somos acostumbrados, que siempre son del sur. Un olaje del norte es mucho más notorio y mucho más lejoso. ¿Se va a recomendar entonces? Sí, por supuesto que se viene recomendando y se viene haciendo una... ¿Se han cerrado puertos, Trince? ...con todas las autoridades a través de las capitanías para que se tomen las medidas del caso. Te escuchamos, Pedro. Gracias, Trince, al capitán Morote. Si se han cerrado puertos, si nos puede actualizar la información, porque sobre todo al norte se hablaba del cierre de caletas y puertos. Es correcto. Desde el día de ayer, inclusive desde el día domingo, las capitanías, principalmente del norte del Perú, están cerrando todos los puertos y caletas. Principalmente para prever cualquier situación de salvaguardar la vida humana en el mar, principalmente. Y esto ya también está llegando a la zona centro. Por ejemplo, el puerto del Callao actualmente se encuentra cerrado para todo tipo de actividad y se espera que esto llegue también al sur del país, un olaje de ligera intensidad, es decir, menor intensidad, donde también se esperan que los puertos estén cerrados. Estamos viendo la situación, por ejemplo, menciona los puertos cerrados, además del olaje anómalo. Ya nos ha sucedido en el pasado que nosotros desembarcamos combustible a través de los puertos, se genera desabastecimiento. ¿Estaría cerrado el puerto cuántos días para entender que tampoco va a bajar el combustible, así como mencionaban los barcos mercantes? Sí, ese tema es importante mencionarlo. Ya desde el día sábado se informaba de que ese oleaje va a tener una duración aproximada entre el día sábado 14 y domingo 15. Va a haber una ventana meteorológica de prácticamente un día o dos de la próxima semana y va a volver a ocurrir un oleaje proveniente de una próxima tormenta que se está formando en el Pacífico Norte. La institución trata de difundir con antelación estos informes y avisos que están publicados en todas las redes sociales y los medios de comunicación justamente para prever que no ocurran estos episodios que ya nos han pasado antes con respecto a los oleajes. Es decir, capitán, ustedes como dirección de hidrografía y navegación alertan, informan para que la autoridad competente proceda con estas restricciones que son las que finalmente llegan a nosotros. Y la pregunta de Lorela es importante porque precisamente hace ya casi un año este gran derrame de Repsol que afectó la costa, sobre todo de Lima, Astancón, Guaral, se produjo en medio de lo que se denominó un oleaje anómalo. Ahora hay condiciones que son también de alerta y por eso va a ser muy importante que ustedes actualicen la información y la podamos difundir. No sé si quiere agregar algo más para ir cerrando. Bueno, para culminar, comentarles que la institución permanentemente va a realizar el monitoreo de este tipo de fenómenos y los invito a acceder a todos nuestros medios de comunicación. Tenemos redes sociales, páginas web también para que puedan estar al tanto de la información y siempre salvaguardando la vida humana del mar y mejorando la situación en el ámbito marítimo para el conocimiento de toda la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comandante Morote Trilce, también por tu intermedio. Muchísimas gracias por la información que nos has venido brindando desde las 5 de la mañana. Tú has estado en la madrugada en El Callao acompañando este oleaje que fue subiendo de intensidad. Por eso hay que tomar en cuenta eso. Nos puede parecer el mar a veces es traicionero, es engañoso, nos confiamos, bajamos la guardia. Sales de casa pensando y cuando llegas... Se pone bravo. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias, comandante. Yo creo que no le di el cargo adecuado.